Hace aproximadamente 21 días, todos los martes y jueves, un equipo multidisciplinario del Hospital Provincial Cienfueguero atiende a pacientes que refieren secuelas luego de enfermar con el coronavirus. Hay personas que se han quedado con pérdida de olfato por más o menos, pérdida, o sea, la anófimia, como le decimos nosotros, bueno, mucho agotamiento, síndromes asociados de debilidad muscular, que se rememoran las miocitis, hay neuropatías asociadas también, síndromes de fatiga que se ven mucho, es lo que más hemos visto. Y desde el punto de vista respiratorio, pues bueno, mucha dificultad respiratoria que persiste con fibrosis, demostrado incluso a nivel de tomografía. Para asistir a la consulta, los pacientes deben poseer el alta epidemiológica y ser valorados por su médico de la familia. Después de esto, si la convalescencia suele ser tórpida, entonces deben venir aquí. Si son pacientes con patologías asociadas, como insuficiencia renal, cardiopatía, o alguna enfermedad neurológica previa, estos pacientes deben hacer la convalescencia aquí. No quiere decir, o sea, no quiere decir que la atención primaria no lo ve más, lo vemos en conjunto, lo ve atención primaria y lo vemos nosotros por aquí también. Y los que estuvieron en el centro especializado ambulatorio, que sean, que hayan estado graves, o que hayan sido moderados, automáticamente pasan aquí. Muchos convalescientes de la COVID-19 refieren que las secuelas post-COVID han sido lo más difícil de la enfermedad. Perdí la fuerza de las manos, en los pulmones quedé con un dolor profundo y a raíz de las varias frecuencias que he tenido aquí, a través de la consulta de fisiatría, he logrado ya ir recuperando la fuerza, así como el dolor pulmonar se me ha disminuido bastante. Comencé con una sensación extraña en la boca, se me quemaron los labios, la lengua, una erupción en toda la piel, sobre todo la parte superior del cuerpo. Empecé con temblores, con trastornos de sueño estoy ahora. Hemos visto que hay pacientes que los vimos, mientras estuvieron en la COVID, los tuvimos en el CEA, los vimos personalmente y el paciente que prácticamente pasearon la distancia, como dicen los deportistas, se sentían muy bien, prácticamente fueron asintomáticos y sin embargo, ahora en la convalescencia es cuando más o más se siente. Y son otros, y es otro reto, porque lo lógico sería que si usted pasa una enfermedad con muy buen estado, prácticamente asintomático, no tenga una convalescencia tan tópica y sin embargo, sí las han tenido. Esta consulta clínica terapéutica está integrada por excelentes especialistas. Es este un espacio para ayudar a los afectados y a su vez, continuar investigando sobre un virus novedoso y mortal. Damaris Leiva Feijó, Notisur.